¿Se te dificulta decorar pasteles infantiles en crema? Hoy te traigo estas geniales y divertidas ideas, fáciles y originales. Lo ideal es que cuentes con algunas boquillas básicas para decoración de tortas con crema en forma de estrella, como la tan conocida boquilla 1M, esto hará más fácil el trabajo decorativo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te han gustado estas ideas por favor déjanos tu comentario.